Opinión, ahora, todos los días, a las siete y veinte minutos de la mañana, su programa Horizontes. Horizontes, seguridad ciudadana, asuntos comunales, tema de su interés, aquí, a las siete y veinte minutos de la mañana, en su programa Horizontes, por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Este es nuestro lugar. Cuidarnos juntos. Hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Zabala Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítanos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club local Hotel Palma Real. Acomune puntos cambiables por cenas, estabiles en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Zabala Norte. Teléfono veintidós noventa cincuenta sesenta o contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Hotel Palma Real en Zabala Norte. Hotel Palma Real en Zabala Norte. Hotel Palma Real en Zabala Norte. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales, le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación, igualmente saludamos a nuestro compañero Brian Peraza, a nuestro compañero Luisito encargado del Whatsapp y del Facebook, encargado de redes sociales, y a ustedes amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, nuevamente darle las gracias por acompañarnos siempre de lunes a viernes de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 en FM para todo Costa Rica, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana, es importantísimo que usted, amigo oyente, que usted, amigo oyente, no se quede callado. Pero además de eso le agregamos algo más, una reflexión, no le hagamos caso a esos medios televisivos que quieren decirnos cómo pensar y cómo opinar, no le hagamos caso a esos programas de radio que quieren decirnos cómo pensar y cómo opinar. Igualmente a esos medios digitales y a los medios impresos. Es usted quien decide solamente, usted, amigo, usted, amiga, merece el respeto. Nosotros no le decimos cómo pensar y cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana desde hace más de 13 años. En febrero, si Dios lo permite, cumplimos 14 años de estar al aire, siempre aquí, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana a través de 96.3. Lo que hicimos fue cambiar el horario. Antes estábamos en la tarde. Desde el primero de agosto estamos de 7 y 20 a 8 y 20, siempre acá en 96.3. Y además, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar. En estos momentos está la señal ahí en vivo a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos. Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese en Facebook. Le da me gusta a nuestra página. Y ahí puede escuchar en su computadora, en su tablet, en su teléfono inteligente, la transmisión en vivo. Y ahí queda esta entrevista también para que la comparta luego con sus amigos o sus amigas o la escuche cuando quiera. Entonces, ya lo saben. Ingrese a nuestra página. Facebook. Programa Horizontes Costa Rica. Por último, como nos interesa su opinión, como le damos participación a ustedes, ponemos a disposición de ustedes nuestro WhatsApp. Anótelo ahí si todavía no lo tiene en su libreta de contactos telefónica. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Así de sencillo. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Recibimos sus reportes de sintonía y desde luego sus aportes, comentarios, sugerencias para nuestro invitado de la mañana de hoy. Ya está con nosotros. Él es Emanuel Campos Rojas, candidato a primer vicepresidente por el partido Fuerza Sarchiseña. Hoy va a estar con nosotros. Nos va a comentar. Saludos al doctor Eduardo Blanco, que ya está reportando a sintonía allá en el hospital de Cartago. Doctor, un saludo para usted y para todos los colegas suyos allá en el hospital Max Peralta de Cartago. Gracias por estar en sintonía. Bien, les decía que el primer candidato a la primer vicealcalde, Emanuel Campos, estará con nosotros. Vamos a mencionar siempre sus compañeras de papeleta. Está la candidata a la alcaldía, que es la señora Rosibel Rodríguez Rodríguez. Y la segunda vicealcaldesa, Ruth Arguedas. Pero quien estará con nosotros hoy es una persona muy joven, con un currículum muy interesante, una persona que evidentemente se ha esforzado por prepararse académicamente. Y creemos, creemos nosotros, que dentro del partido Fuerza Sarchiseña, allá en la zona lindísima de Sarchí, hay una buena opción. Hay una opción diferente. Realmente, salgámonos de las rutinas. No sigamos votando por lo que decían nuestro papá, nuestro abuelo y todo. Todos merecen respeto. Pero hay quienes han ocupado la silla durante muchas veces y no han dado la talla, como se dice popularmente. Démosle la bienvenida a nuestro invitado hoy, Emanuel Campos Rodríguez. Bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme en su programa Horizontes. Es un placer estar en Radio Centro 96.3. Especialmente saludar a usted, don Edgar, y a todos sus compañeros en cabina. Y ya, y esperar dar a la población, digamos, general la mayor información disponible de lo que el partido Fuerza Sarchiseña quiere demostrarle al cantón de Sarchí, de todo lo que podemos hacer y de una nueva forma de gobernar, donde la población tenga un papel importante en la toma de decisiones. Nos parecen muy importantes esas palabras de inicio. Usted ha escuchado las palabras de inicio de Emanuel Campos Rojas, candidato a primer vicealcalde por el partido Fuerza Sarchiseña. Aquí quiero hacerle una invitación respetuosa para todos los partidos políticos de todo el país que están aspirando a llegar a cargos en la alcaldía para las elecciones del 2 de febrero del próximo año. Acá en Horizontes tienen espacio todos. Solamente tienen que contactarnos al 83 41 41 42. Y voy a ser muy claro una vez más. No les cuesta un 5, no les cuesta un Colón. Nos interesa muchísimo darle voz a aquellos que muchas veces en otros medios no les dan voz porque hay intereses que defender. Nosotros no. Así es que si usted tiene un candidato o es usted candidata o candidato a alguna de las 82 alcaldías de nuestro país, comuníquese con un mensaje de texto, un mensaje de texto al 83 41 41 42. Don Emanuel Campos Rojas, coméntenos. Vamos a presentarlo a usted para toda la gente que quizás no le conozca. Y yo sé que usted es una persona muy conocida y muy destacada en Sarchí, pero estamos en radio a nivel nacional. ¿Quién es Emanuel Campos Rojas? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se ha preparado? ¿Vecino de dónde? Bueno, este... Ya tengo 25 años. Este... Oriundo de Sabanilla, de Sarchí, ¿verdad? Lógicamente tengo ya aproximadamente 10 años de vivir en Sarchí Sur. La gente me conoce ya y por prácticamente estar en constante ayuda con el pueblo, digamos, ya sea dentro de diferentes organizaciones comunales, colaboraciones, digamos, en el caso de la Iglesia Católica y demás. Lo mismo en instituciones como... Bueno, cuando estuve en el Colegio Bilingüe Sarchí, muy importante para mí. Fue una etapa sumamente interesante donde aprendí mucho. Actualmente me encuentro en la Universidad de Costa Rica. Ya voy a terminar mi etapa de bachillerato, ¿verdad? En administración pública. Y si Dios quiere, lo permite empezar la etapa ya de la licenciatura, que es algo muy importante para mí, para poder construir una mejor formación y seguir adelante. También estamos en contacto con el INAM en estos momentos. Estamos realizando una pasantía, prácticamente, realizando un manual de procedimiento muy importante para la institución, como parte de la unidad que la Unidad de Empresía de Costa Rica extiende a diferentes organizaciones públicas. y sumamente importante en este... Bueno, le voy a contar que mi reto fue, en un principio, bueno, en un momento lo pensé. Digo yo, tengo un ideal donde tal vez la gente me pueda decir, ¿cómo se puede meter en eso? Si siempre se mete gente que es complicada y que puede llegar un montón de personas a decirle que ya se va a meter en un problema muy grande, pero yo les digo que no, que usted tiene que llegar a ser un medio de cambio político. Algo que sí me han enseñado, digamos, los profesores de la universidad es que nosotros, como futuros administradores públicos, tenemos que llegar a ser un cambio en la forma en como se gobierna. Es decir, tomar la batuta y seguir adelante en el tema de la administración y poder, por ende, ser más eficientes y eficaces a la hora de utilizar los recursos públicos. Y estamos anuentes a esas situaciones. Cuando llegué a la universidad y les conté a mis compañeros y amigos, me dijeron, qué bien, me parece muy interesante, porque ustedes, digamos, desde su aporte puede generar mucho apoyo para el Cantón de Sanchi y en sí, en conjunto con los amigos que tengo aquí, personal y demás, con todo el equipo técnico que tenemos del Partido Fuerza Sanchiseña, incluir las mejores soluciones para el pueblo. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy, dentro de este espacio que estamos brindándole de forma gratuita a todos los candidatos de todos los partidos con miras a las elecciones a la alcaldía para el próximo año, en febrero del 2020. Y hoy le tocó el turno a Emanuel Campos Rojas, candidato a primer vicealcalde por el Partido Fuerza Sanchiseña. Ustedes lo están escuchando acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Les reitero, está abierto el WhatsApp para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias. Tenemos por acá a Manrique que le dice, vamos a ver, Emanuel, gran persona y excelente candidato, nuestra municipalidad necesita un administrador público y él es el indicado, dice Manrique. Gracias Manrique por tomarse el tiempito y escribirnos acá a Horizontes a través de nuestro WhatsApp, donde todos pueden escribir 83-41-41-42, 83-41-41-42, WhatsApp, programa Horizontes. Julio nos dice, conectado 24-7, excelente el tema, gracias don Julio. Saludamos también desde luego al presidente del Partido Fuerza Sanchiseña, don Ramón Rodríguez Rodríguez, que siempre está atento a nuestras invitaciones. Gracias, don Ramón, por ese apoyo de siempre. Alfonso, un poco incrédulo, nosotros aquí leemos todos los mensajes, aunque sean positivos o negativos, así es como se va fogeando la gente, dice, es como creer en los astros. Por lo visto, Alfonso es de los hombres de poca fe. Yo le recuerdo, ahora vamos a escuchar qué nos dice nuestro invitado, Emanuel Campos Rojas. Yo le recuerdo que las encuestas decían que Carlos Alvarado llevaba un 3%, nada más. Y lo recuerdo en los debates de televisión donde decía, se van a llevar una sorpresa. Y la realidad es que algunos dicen que ni sus familiares más cercanos creyeron nunca que llegara a la silla presidencial y ahí está. Entonces, los astros en ocasiones tienen sus sorpresas. Así es que yo creo que la gente puede cambiar. Los costalicenses, los que venimos de partidos como Liberación Nacional, como la Unidad Social Cristiana, el Republicano Calderonista, etcétera, etcétera. Todos tenemos un paso en algunos de los partidos, sobre todo los que tenemos poco pelo y muchas canas ya. Bueno, eso es de lo que se trata. De lo que se trata está en ver fuerzas nuevas, de ver gente nueva. Un muchacho de 25 años, pero es un joven bien preparado. ¿Por qué no darle la oportunidad? Yo creo que todos tenemos la oportunidad. Así es que, don Alfonso, hay que creer en los astros. Sí hay que creer, definitivamente. El buen amigo Randy, como siempre, está en sintonía aquí, reportando sintonía. Gilberto Vargas también está reportando sintonía. Mayela Ocampo dice, muy bueno, que le den oportunidad a todos los partidos. Los felicito, Horizontes. No, con mucho gusto. Y reitero, cualquier partido, nada más nos envía un WhatsApp al 83-41-41-42. Nosotros le contactamos y agendamos su visita por acá. Vienen, siguen entrando algunos mensajes. Dice, vamos a ver, vamos a ver, dice por acá, Rafa M. Dice, me interesa saber sobre el manual de procedimientos del INAMU. ¿Cómo lo contacto? Rafael Marín, le dice. Ya le va a responder. Dice por acá, vamos a ver, Luis Morúa. Luis Morúa nos dice, excelente, muy bien, excelente, que se dé un cambio allá en Sarchí. Tengo un familiar allá y nos dicen que las cosas no estaban muy bien. Le hago una pregunta para ilustración. ¿Quién es en la actualidad, cuál es el partido que tiene la alcaldía en estos momentos allá en Sarchí? Emanuel Campos Rojas. En estos momentos el partido se encuentra, digamos, se tiene la alcaldía, es el partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué diría usted que le ha hecho falta a la administración actual de la alcaldía para lograr satisfacer las necesidades de los archiseños? Yo, digamos, desde mi percepción y desde la percepción de varios vecinos que hemos visto, en realidad lo que ha faltado es una capacidad general de gestión. Nos hemos visto, digamos, que, por ejemplo, lo pensamos dentro del quehacer administrativo de la municipalidad, no existe la suficiente capacidad para poder gestionar el personal que tiene, por ejemplo, la MUNI. También tenemos un problema en lo que es la gestión de lo que son programas de, en general, por ejemplo, la carretera hacia los bajos del Toro Amarillo. Un problema que ha sido sumamente complejo, sumamente grande y que ha supuesto ya más de 2.000 millones de colones en gasto y que no se ha hecho prácticamente nada. Es un fracaso y en realidad ha faltado una visión más allá de lo que siempre hemos visto, porque lo que se ha basado, lo que yo siento, se ha quedado en lo de siempre. O sea, es importante destacar que la cultura, lo que somos, lo que es nuestro querido cantón de Sarchí, su característica cultural y demás, es importante. Pero no vemos que hayan existido los medios importantes para incentivar la innovación en el cantón. Digamos, proyectos que sean diferentes, que la gente vea que se puede acercar y que la municipalidad sea una facilitadora para generar cambios. Eso es lo que nosotros, digamos, y desde mi perspectiva yo veo que el partido que actualmente ha estado en la alcaldía no ha sido lo suficientemente eficiente a la hora de tratar de llevar el desarrollo de la alcaldía y el desarrollo de lo que en un momento quisieron plantear. Y entonces es complicado. Y por eso también en otro momento lo había mencionado que por eso este, si bien nosotros somos un partido cantonal, existen otros, pero realmente fue por el hecho de que es una necesidad de respuestas por falta de los antiguos municipales, que no han tenido la suficiente capacidad para poder desarrollar las propuestas que mencionan. Y en muchos casos se basan en hechos que uno dice que es prácticamente imposible venderle a la gente una idea que usted dice, no, esto no se va a hacer en el corto tiempo, o sea, es imposible. A veces hay que hablarle a la gente con claridad y decirle. Esto que usted nos está planteando, digamos, hay que considerar diferentes aristas, diferentes formas, pero no le puedo decir yo a usted en cuatro años lo voy a tener, en una semana, en quince días, entonces es sumamente complejo esas partes, entonces hay que saberse organizar muy bien. Y siento que eso ha sido algo que ha faltado dentro de la MUNI, en sí un sentido de planificación, de planificación dentro de la misma. Incluso en un informe realizado por el SICAP de la Universidad de Costa Rica, nos llama a tener una, digamos, en el caso de la Municipalidad de Sarchida, a tener una cultura de planificación. Es decir, que la planificación no está tan arraigada dentro de la MUNI y que eso puede llevar a tener problemas a la hora de poder desarrollar proyectos y que sean más adecuados en el tiempo y que la gente pueda ver resultados. Creo que hay un consenso a nivel nacional en que hay algunas personas que han ocupado y algunos partidos también por muchos años, las alcaldías, y por qué no el gobierno de la República y no han dado la talla, han quedado debiendo. De ahí la necesidad de que se surjan nuevas fuerzas políticas, como es el caso del Partido Fuerza Sarchiseña, que nos parece a nosotros que puede llegar a ofrecerle algo fresco a la gente linda ya de Sarchí. Entre todos podemos más. Ese es el eslogan que utiliza el Partido Fuerza Sarchiseña. Hoy nos acompaña Emanuel Campos Rojas, candidato a primer vicealcalde por el Partido Fuerza Sarchiseña. Le dice acá un aspirante también a otra alcaldía de otro partido, pero que bueno, lo está saludando. Dice aquí del partido Alianza Demócrata Cristiana, dice Derwin Brenes, quien es candidato a la alcaldía por San José por Alianza Cristiana, dice, necesitamos renovar las alcaldías. Yo creo que sí, don Derwin, yo creo que sí. Yo creo que sí, hace falta, porque definitivamente hay gente que ya ha estado en la silla muchos años calentándola y ofreciendo proyectos para el 2050 y para el 2025 y no vemos por ningún lado el asunto. Saludamos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, presidente del sindicato del Ministerio Público, ha venido haciendo algunos cambios ahí, don Luis siempre puede contar con nosotros. El doctor Eduardo Blanco vuelve a saludarnos por acá desde el Hospital de Cartago. Vamos a ver aquí, saludamos al subdirector de la Policía Penitenciaria, licenciado Nils Hing, gracias, don Nils Hing. A Patricia Elena Fonseca la saludamos también. El buen amigo licenciado Luis Diego Trejos nos envía un saludo también para usted y para todos los oyentes de Horizontes. El doctor Álvaro Salas Mejías allá en la provincia de Heredia, gracias Alvarito, se le quiere, se le respeta. Vamos a ver por acá, Guillermo Arias. Guillermo Arias dice, muy bueno que se le dé oportunidad a todos los partidos. Hay partidos que definitivamente se han venido adueñando de Costa Rica y Costa Rica ya no aguanta más de lo mismo, hay que hacer un cambio. Me parece muy bien, don Guillermo. Yo por lo menos, respetuoso de lo que piensen todos los oyentes, soy de los que sí considero que hay que tomar medidas y hay que cambiar. No más de lo mismo, yo no les digo por quién votar, así como dice nuestro Logan. Nuestro Logan dice, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, pero sí lo invitamos a la reflexión. Yo creo que la reflexión es importante. Seguimos recibiendo los mensajes por acá, vamos a leer algunos de los mensajes que han ingresado a nuestro WhatsApp. Vamos a ver, dice por acá, el amigo del 0612, aparece así en su WhatsApp, KSU, así aparece, KSU dice, buenos días, no conozco a Manuel, no soy de Sarchí, sin embargo tengo dudas no con él, sino pues como siempre todos llegan ofreciendo, todo me parece el asunto es, el asunto es que se cumpla. No significa que por el señor Alvarado pague el resto de la juventud, pero debe de comenzar ya. Muchas gracias, saludos cordiales, Carla es Carla la que le envía el saludo, dice y continúa diciendo, y se ocupa que ante las acciones que se den, se den las acciones muy contundentes y sin vulnerabilidad, respetando al pueblo y escuchando las opiniones, esa es la opinión de Carla. Me gusta eso, Carla, de participación ciudadana, me gusta mucho. Viene otro comentario por acá, de, ah bueno, mire, la candidata a la segunda vicealcaldesa, doña Ruth Argueas, un saludo para usted, doña Ruth, dice, apoyando completamente, Manuel, somos un equipo de gente joven y con mucha experiencia, esperando el apoyo de todos los sarchiseños para poder hacer lo mejor por nuestro pueblo. Sarchí merece un cambio ya, así lo sentencia doña Ruth Argueas Calvo. Adelante, Fuerza Sarchiseña, entre todos podemos más, entre todos podemos más, correcto. Viene otro comentario por acá, del 5566, excelente candidato, el cantón necesita gente preparada, apoyo total al partido Fuerza Sarchiseña. Bueno, tiene su gente ustedes, los felicito, han trabajado bien. Ah, aquí está la amiga que nos había escrito, Carla, gracias Carla por, este, darnos su nombre completo. Muchas gracias, soy Carla Sibaja, un gusto saludarla Carla, nuestros respetos para ustedes y atentos nosotros siempre a cumplir, este, las sugerencias suyas. Viene otro comentario por acá, dice por acá, Alina, dice, saludos a nuestro, vamos a ver, futuro, futuro vicealcalde, el cantón merece un cambio. Coincido con usted, Alina, coincido con usted. Bueno, acá, este, ¿qué le decimos a Rafael Marín? Que dice que quiere contactarlo sobre el manual de procedimientos del INAMO. ¿Cómo lo puede contactar? Escuchemos. Este, bueno, le puedo dar mi número de teléfono, por cualquier cosa. Nada más que ahorita estamos en la etapa de finalización del mismo, apenas lo tengamos ya, y ahí se lo podemos pasar a ver cómo fue la construcción. Pero me puede llamar o contactar al 8529 9527. Vamos a escribirlo aquí. 8529, 9527. 8529. 9527. 9527. Ya lo tiene él en su WhatsApp también, esa es la belleza de la tecnología hoy día. Vamos a ver por acá, vamos a ver, dice por acá, Luis Fernando Retana. Luis Fernando Retana dice, me parece muy bien que se le dé oportunidad a los nuevos partidos. Aquí en San José estamos asfixiados con el mismo alcalde, lo mismo de siempre y la misma argolla. Y desafortunadamente pareciera que va a volver a ganar. Bueno, vuelvo a decir, en la unión se hace la fuerza. Y como dice el eslogan del partido Fuerza Sarchiseña, entre todos podemos más. Voy a ir a una pausa rápidamente, retornamos acá a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversando con Emanuel Campos Rojas, primer vicealcalde por el partido Fuerza Sarchiseña. Esa es la postulación que él ofrece. Cuando regresemos le dejo el planteado de la pregunta desde ahora, un tema que nos están preguntando por acá. ¿Cómo está la seguridad en Sarchí y cómo piensa mejorarla si es que es oportuno mejorarla? Retornamos en breve. Recuerde, Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Nuestra naturaleza. Esa por la que el mundo nos conoce. La que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos. Sí, esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan. Si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos, hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. La Cascada State House. Nuestra especialidad. Carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfruten su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada State House. Con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde mil novecientos sesenta y cinco, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado Oeste de Super Sareto. Reserve ya al veintidós, veintiocho, noventa y tres, noventa y tres, la Cascada State House. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la AIA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las siete y veinte minutos de la mañana. Su programa, Horizontes. Horizontes. Seguridad Ciudadana, Asuntos Comunales, Tema de su Interés, aquí, a las siete y veinte minutos de la mañana, en su programa Horizontes, por Radio Centro, noventa y seis punto tres FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos trece años. Horizonte, este es nuestro lugar. Bienvenidos a Eventos Sociales y Empresariales Hotel Palma Real en Sábado Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos cantiables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real, premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290 5060 o contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Cuando jugás lotería, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 2.200 millones de colones a la atención de personas con discapacidad mental, física o sensorial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 8341 4142 Retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Si usted llegó tarde, le vamos a recordar, hoy estamos compartiendo con los amigos del Partido Fuerza Sarchiseña. Entre todos podemos más, dicen los amigos de Fuerza Sarchiseña. Para ustedes, amigos y amigas oyentes, les reitero la invitación. Aquí en Horizonte le damos espacio a todos los partidos que están pensando en postular o en llegar, más bien, en llegar a la Alcaldía para las elecciones de febrero del 2020. Solamente envíenos sus datos, quién es el candidato, cuál es el partido, el número telefónico, la persona a contacto, al 8341 4142. Nosotros lo contactamos y podemos agendarles una entrevista con mucho gusto. Lo que queremos es seguir predicando con el ejemplo, promover la participación ciudadana. ¿Cómo? Informando adecuadamente. Porque si no, seguimos con los mismos canales de televisión, las mismas cantaletas de radio y los mismos medios impresos y los mismos medios digitales, pretendiendo decirle a usted por quién votar y por quién no votar. Eso no se vale. Dele valor a su voto, amiga oyente, amigo oyente. Dele valor a su voto, usted puede tomar la decisión. Es usted la única persona que va a decidir ahí. En la intimidad del cubículo, cuando va a emitir su voto, es usted quien decide. Así es que yo los invito respetuosamente a la reflexión. Nos dice por acá Hernando González. Hernando González dice, sí, definitivamente los partidos tradicionales no dieron la talla, dice Hernando González. Una persona que firma aquí como RV, RV dice, yo era liberacionista, me pasé harto, me pasé al PAC y ahora estoy más harto. ¿Qué hago? En mi zona está en Pérez Celedón él, por lo que dice aquí, en PZ dice, en PZ no está Fuerza Sarchiseña. ¿Qué opciones hay para Pérez Celedón? Bueno, consíguenos usted la información y traemos aquí a los invitados de Pérez Celedón a ver si tiene alguna opción. Pero no se decepcione, hay que seguir buscando por quién votar. Villalobos nos dice por acá, dice Villalobos, excelente la exposición del muchacho. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a la seguridad, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro invitado de hoy, que es una persona que se ha preparado académicamente. Él es Emanuel Campos Rojas, segundo año en carrera de enseñanza de la matemática de la UNA, estudiante de cuarto año de la carrera de administración pública de la Universidad de Costa Rica. Actualmente está elaborando el manual de procedimientos contables en el INAMO. Ha venido colaborando con organizaciones comunales del Cantón y otras actividades artísticas. Y como él dice, orgullosamente es archiseño, con formación en administración pública de la Universidad de Costa Rica y aspira a obtener la confianza de los archiseños para llegar a ser el primer vicealcalde por el partido Fuerza Sarchiseña. Emanuel, cuéntenos la pregunta que le planteamos antes de ir a la pausa. ¿Cómo está la situación de seguridad en Sarchí? ¿Es una zona relativamente tranquila? ¿O también los amigos de lo ajeno y los grupos delincuenciales han llegado a ser de las suyas ahí? ¿Sí? Coméntenos al respecto y qué planes tiene Fuerza Sarchiseña en el tema de seguridad. En cuanto a la seguridad ciudadana, bueno, tenemos aquí un índice, unos datos que tenemos por parte del organismo de investigación judicial. Entonces, los datos que tenemos es, en el año 2018, por ejemplo, se dieron 104 casos de asalto, hurto, robo, tacha, a persona, casa, vehículo de edificación. No hubieron femicidios, hubo homicidio doloso y hubieron cero violaciones o tentativas de violación. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, el cantón de Sarchí, la percepción de lo que vemos, el principal problema viene, como lo pudieron escuchar en primera instancia, asaltos y hurtos y demás situaciones, por lo que nosotros, desde el Partido Fuerza Sarchiseña, estamos buscando la posibilidad de que volvamos a incentivar y reanudar y poder generar nuevos comités de seguridad ciudadana en distritos y vanos, como medios de participación ciudadana en conjunto con la municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública. Lo mismo aprovechando los cursos que el Ministerio de Seguridad Pública tiene. No obstante, necesitamos que la policía, o sea, la fuerza pública sea más eficiente a la hora de atender las necesidades de la población, porque uno mismo como poblador y, digamos, un día de estos ahí, en el barrio que yo vivo, Bautra Piches, Sarchísur, un vecino me contaba, llamé a la policía y resulta ser que ya ahí, nunca se dieron, nunca se dieron a aparecer, porque primero le dijeron, ¿tienen un número? para llamar ahí, a la oficina, creo que es 4021, y resulta ser que ya ahí, le dijeron que ellos no podían llamar ahí, que era más fácil llamar al 911 porque tenía más rápido, o sea, había más capacidad de respuesta, entonces ya ahí. Hay que mejorar esas coordinaciones para que la fuerza pública sea más eficiente y atiendo las necesidades de la población. Como le dije, hay que aprovechar los cursos de capacitación del Ministerio de Seguridad Pública y mucha gente nos ha preguntado por el caso de la policía, o sea, de crear una policía municipal. Sin embargo, al hacer un análisis del entorno y lo que está pasando en Sarchí, el presupuesto es sumamente complejo. No podemos comparar el presupuesto de una municipalidad como la de Sarchí en comparación con una municipalidad como San José, Alajuela o Heredia. El presupuesto de Sarchí asciende a lo que nos da la Contraloría, ¿verdad?, por año, a 1.750 millones aproximadamente. Con lo que se genera en tasas e impuestos puede rondar casi los 2.500 millones de colones. Y entonces a veces la puesta en práctica como una policía municipal, en el caso de Sarchí, es sumamente compleja. No obstante, bueno, como se lo había mencionado, es importante la generación de convenios, por ejemplo, con el ICT, para tratar de crear una policía turística. ¿Por qué una policía turística? En esto sí es muy importante. La población tiene que entender y saber que Sarchí es, si no en Costa Rica, el cantón más importante en cultura, uno de los más importantes. Su colorido, su fama, su gente, su calor humano es muy significativo en lo que significa para uno ser costarricense. Entonces es importante darle seguridad a la población en general, no solo al costarricense, sino al turista que visita al cantón de Sarchí. Entonces el Partido Fuerza Sarcheseña creía en la necesidad de incentivar como un punto muy importante lo que ustedes mencionan en su programa, la participación ciudadana como medio de convicción y de interacción con la ciudadanía que ayude en el mejoramiento de espacios para el crecimiento de los pueblos. Entonces por ahí el partido ya se ha ido a reunir con varias asociaciones de desarrollo, hemos escuchado sus problemáticas, estamos ya en la etapa final, en la recta final, en nuestro plan de gobierno, y resulta ser que estamos planteando necesidades de acuerdo a lo que la población nos está mencionando. Pero en materia de seguridad ciudadana vemos que en el caso de Sarchí, principalmente es a robo a casas, vehículos, entonces lo que se tiene que gestionar es como una cultura de que si yo te cuido, usted me cuida a mí, o sea, de que seamos una ciudadanía que esté amalgamada en el bien común, o sea, la necesidad de contar con la ayuda del otro, el bien común y demás para poder evitar este tipo de situaciones. Dándole fuerza al eslogan de ustedes, entre todos podemos más, cuidarse entre todos. Exactamente. Y efectivamente, cuando hemos estado allá por Sarchí, comprando muebles, que son bellísimos por cierto, y siempre nos damos la vuelta ahí por donde pintan las carretas, etc., etc., y las comidas y todo, uno puede andar tranquilo en Sarchí, realmente da gusto ir a Sarchí, a mí es una zona que me encanta, que me agrada, porque el acceso es muy bonito, el paisaje es muy bonito, y hay algo que tienen los Sarchiseños, que yo quiero, desde acá, desde Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana, reconocerles públicamente, y es el don de gente y lo decentes que son los Sarchiseños. Realmente representa muy bien al ser costarricense la gente de Sarchí, porque es gente, gente como decimos nosotros, gente pura vida, realmente es agradable ir a Sarchí. Ahora, vamos a ver, por acá tengo otro mensajito que quería leerle, ah, bueno, el amigo que le había pedido el manual de procedimientos, dice que es para implementarlo en el MINAE, ya tiene sus datos y dice que muchas gracias. Ok, doña Marielos Robledo, un saludo para usted, doña Marielos, también, el buen amigo, vamos a ver por acá, Jorge, nos dice, saludos, Partido Fuerza Sarchiseña, la mejor opción y la candidata, la niña de Rocibel, la mujer más honesta que conozco, a votar amarillo, rojo y verde, dice Jorge, para toda la gente de Sarchí. Vamos a ver por acá, tengo también, Antonio Arce, Antonio Arce nos dice, por favor vuelvan a dar el número en que puedo promover un partido a través de Horizonte. Sí, claro, escríbanos a nuestro WhatsApp, 83-414-142. Hablemos ahora en cuanto a lo que es las fuentes de trabajo. Sarchí, al igual que el resto de los cantones de Costa Rica, estamos viviendo una situación difícil en cuanto al trabajo, y coméntenos cuál es la situación allá en Sarchí, en cuanto a las fuentes de empleo, hay desempleo, no hay desempleo, la gente tiene los propios emprendimientos, han llegado algunas empresas a establecerse, o la gente tiene que salir a trabajar a lugares muy distantes, y qué planes tienen ustedes. Bueno, en el caso, bueno, hay que considerar que, como usted lo mencionó, la dinámica nacional es sumamente compleja, la generación de empleo, en Sarchí, rondamos aproximadamente el 12%, y en Sarchí no se aleja de esta realidad. En Sarchí, aproximadamente, digamos, en cuanto a aspectos económicos, 49 de cada 100 personas de 15 años y más se encuentran ocupadas, ¿verdad? Y los hombres tienen una tasa de ocupación de 72, las mujeres de 29. Es decir, hay una comparación ahí que debemos de ver que los hombres, digamos que se mantiene, por lo general, tienden a tener más trabajo que las mujeres, ¿verdad? Y, por ejemplo, bueno, ahí podemos ver una desigualdad en el acceso al trabajo. La tasa de desempleo, en el caso de Sarchí, un 3,1%, es decir, 3 de cada 100 personas de la fuerza de trabajo de 15 años y más se encuentran desempleadas. Bueno, es baja, realmente es baja, ¿están bien ustedes? Bien, realmente, o sea, estamos analizando que es baja. Hay algo muy interesante. Este Sarchí, la mayoría de la fuerza laboral de Sarchí trabaja en Grecia, o la zona franca. Digamos, mucha, mucha de la posibilidad de trabajo del Sarchiseño se construyó en la fábrica del Coyol, o en el caso del cantón de Grecia. Entonces, han sido como ganchos o pilares que ha tenido el cantón para poder generar empleo, o que generan la posibilidad de empleo para la población sarchiseña. No obstante, esto no quiere decir que el partido no haya considerado la necesidad de regenerar nuevas fuentes de empleo. Como lo mencioné anteriormente, hay que incentivar y continuar fervientemente con la posibilidad de lo que es Sarchí, digamos, su cultura, lo que representa su color, y además, la actividad artística, lo que son los muebles y demás, es una actividad importante, pero se necesita renovar otras formas de producción. De hecho, estábamos viendo que hemos, en la necesidad de trabajar en conjunto con los agricultores, también hay que incentivar de alguna manera la forma en como ellos se desarrollan, ya que hemos escuchado que es sumamente complejo para ellos poder desarrollar sus actividades. Entonces, hay que ver cómo desde la municipalidad podemos gestionar las formas necesarias para coordinar con ellos. De hecho, estamos ahorita contando con la participación de miembros de algunas organizaciones importantes del cantón en cuanto a agricultura, para ver cómo las integramos en nuestro plan de gobierno y darles la oportunidad y la fuerza necesaria para que ellos puedan generar adecuadamente lo que les quieren. Pero, no obstante, hay un problema sumamente complejo en SACCHI. Este plan regulador del cantón es totalmente restrictivo y limita crecimiento y desarrollo de la actividad empresarial y productiva por la falta de visión que se tuvo en aquella oportunidad cuando se aprobó dicho plan. Este plan se aprobó aproximadamente en el año 2004, y es un plan que restringe mucho la capacidad de desarrollo del cantón de SACCHI. Por ejemplo, visitamos al distrito de Rodríguez, en el caso de la comunidad de Sabanilla, y unas, bueno, con varias personas nos decían, es que nosotros vemos que en Grecia y en Naranjo crean micro beneficios. ¿Qué posibilidad hay de que en SACCHI se puedan generar este tipo de iniciativas? Entonces, ella nos decía, este a mí me dice que no puedo porque el plan regulador me exige tanta cantidad de terreno, me exige tantas condiciones, y o sea, y uno dice, ¿cómo es posible si yo puedo generar este tipo de actividad en mi cantón? Entonces, es importante darle una renovación al plan regulador que se tiene actualmente. O sea, hay que completamente actualizarlo, y es una prioridad que el Partido de Fuerzas de SACCHI necesita, porque es lo que usted visita, cada una de las comunidades de este cantón, ya sea Sabanilla, Troja, Las Luisa y demás, y es lo mismo, el plan regulador limita crecimiento productivo económico, entonces es uno de los restos que tenemos como partido. Gerardo Rojas le envió un mensaje a los amigos del Partido de Fuerzas Archiseñas, dice Gerardo Rojas, por favor, que me digan dónde me puedo presentar para ponerme a la orden del Partido de Fuerzas Archiseñas, cómo los contacto, cómo los comunico, que creo en las nuevas ideas, dice Gerardo Rojas, permítame leer otro mensaje que tenemos por acá, dice por acá, vamos a ver, el amigo cuyo teléfono, don Alberto Ramírez, dice, saludos a Emanuel, un buen ciudadano, le dice Alberto Ramírez, gracias don Alberto por tomarse el tiempo y escribirnos acá a Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Igualmente, Heidi dice, SACCHI necesita un cambio urgente, todo mi apoyo para Fuerzas Archiseñas, dice Heidi, gracias Heidi también por escribirnos, Ruiz nos hace una invitación por acá, que vamos a visitar su página más tarde, con muchísimo gusto, Randy nos dice acá, al final deseamos el bien a todos los cantones del país, aunque esta es una época difícil donde la gente ha venido perdiendo la fe en los políticos, sobre todo los tradicionales, Randy tiene razón, por eso yo creo en la sangre nueva. Marielos Robledo, un saludo para usted, doña Marielos, gracias por estar en Sintonía de Horizontes, quiero, nos quedan unos cuatro minutos de programa, Emanuel Campos Rojas, candidato por el Partido Fuerzas Archiseñas como primer vicealcalde, bueno, el amigo Efraín aquí nos está pidiendo disculpas porque dice que hoy no ha podido estar en Sintonía porque está desalmacenando productos para su tienda allá en Cartago, no se preocupe Efraín, sabemos que usted siempre está de corazón con nosotros. Emanuel, en los últimos minutos, primero decirle a la gente cómo contactar al Partido Fuerzas Archiseñas, dónde están ubicados o el número telefónico o el Facebook, y después por qué deberían de salirse de la rutina de votar por los partidos tradicionales, hágale ese llamado a la gente, invite a la gente para que voten por el Partido Fuerzas Archiseñas. Bueno, en primera instancia, a partir de la petición de la población, de los números de teléfono, me pueden contactar al 8529-9527, en el caso mío de Emanuel Campos, o con don Ramón Rodríguez a los... Repítalo, por favor. 8529-9527. Excelente. Y en el caso de don Ramón Rodríguez, el 88-54-28-83. También nos pueden buscar en Facebook como Partido Fuerzas Archiseñas, y estamos a toda la disposición de la población para tratar las necesidades que las mismas tengan y que podamos nosotros incluir y presentar para tener un mejor cantón. Después, en cuanto a la posibilidad de decirle a la gente por qué voten por el Partido Fuerzas Archiseñas, somos un partido que se quiere apoyar en la necesidad de escuchar al pueblo, en la necesidad de cambiar lo que siempre se ha hecho. O sea, en un momento nosotros nos creamos bajo la convicción de un grupo de personas muy diferentes, porque está integrado por diferentes miembros de diferentes actores, de educadores, están empresarios, están estudiantes y demás, que queremos un cambio por el cantón. Por eso el eslogan dice, entre todos y todas podemos más, porque somos un partido comprometido, como usted bien lo dijo, es un programa con la participación ciudadana y con la nueva forma de hacer gestión, gestión pública. O sea, yo insisto a la población sastiseña que debe buscar un cambio, buscar nueva forma, que debe seguir adelante, que tiene que ver hacia una visión diferente y no quedarse con muchas de las ideas que nos tienen atrasados y que nos tienen metidos en una arista muy compleja de desarrollo. 26 años complejos está teniendo Sarchi, que ha estado prácticamente en la mano de la unidad, en la mayoría de los periodos, y un 6 años en manos del Movimiento Libertario. Le acompañan a usted en la papeleta por el Partido Fuerza Sarchiseña, en la candidatura a la Alcaldía, Rosibel Rodríguez Rodríguez, y Ruth Arguedas, para la segunda vicealcaldesa. En un minuto, ¿quién es doña Rosibel Rodríguez? Tengo entendido que es educadora. Doña Rosibel Rodríguez es educadora, es una activista comunal sumamente importante, actualmente es presidenta del Club de Leones de Sarchi, de la Junta Administrativa de Cindea, de Valverde Vega, colegio nocturno, es presidenta de la filial de Land de Sarchi, y presidenta del Banco Comunal Badero de la Comunidad de San Juan. Es una persona que le gusta estar con el pueblo, le gusta ayudar a la población más necesitada, y siempre ha sido comprometida con el más necesitado. Lindo, me gusta. Desde un gobierno local a servicio de toda la población. Me gusta eso. Y en el caso de doña Ruth... Sí, correcto. En el caso de doña... O sea, de Ruth es bachillera en enseñanza en inglés, tiene una mayoría de administración educativa, emprendedora, sumamente... a la disposición del pueblo, y propietaria del Centro Educativo Bilingüe Angelitos de Sarchi. Entonces, ella está nuevamente a trabajar con las futuras generaciones. Su principal motivo, al unir, al Partido de Fuerza Sarchiseña, que nos lo ha comentado, es trabajar por heredarle a las generaciones más jóvenes un mejor Sarchi. Algo que todo el Partido de Fuerza Sarchiseña quiere dar y otorgar a la población. Emanuel, el tiempo nos ganó. Nosotros acá en Horizontes, le deseamos lo mejor de lo mejor. Hacemos una invitación a la gente de Sarchi para que cambien de partido. Dele la oportunidad al Partido de Fuerza Sarchiseña. Hoy han escuchado ustedes a Emanuel Campos Rojas, candidato a primer vicealcalde. Y aquí en el último mensaje dice, buena propuesta, el Partido de Fuerza Sarchiseña. Saludos a la futura alcaldesa y al equipo de trabajo, Renato. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Mañana regresa a Horizontes, 7 y 20 de la mañana, siempre aquí en 96.3. Recuerde, visite nuestra página. Ahí está este programa. Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí y le da me gusta. Hasta mañana, amigos. Nuestra naturaleza. Esa por la que el mundo nos conoce. La que nos hace valorar lo que amamos y la que desde pequeños nos enseña a reír, a soñar y a estar juntos. Sí, esa naturaleza que nos hace cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos visitan. Si está en nuestra naturaleza cuidarnos juntos, hagámoslo. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo y el Gobierno de la República. La Cascada Stay House. Nuestra especialidad. Carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Stay House. Con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965. Restaurante La Cascada. En San Rafael de Escazú. Costado S de Super Sareto. Reserve ya al 2228-9393. La Cascada Stay House. Cuando jugás lotería instantánea, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 3.300 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7 y 20 minutos de la mañana. Su programa, Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana. Asuntos comunales. Tema de su interés. Aquí, a las 7 y 20 minutos de la mañana. En su programa, Horizontes. Por Radio Centro, 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Horizonte. Este es nuestro lugar. Centro 96.3. Póngala.